hablando de show entretenimiento y edificación en un mismo espacio en una misma plataforma en un mismo lugar eso somos nosotros mi jefe como estamos bien gracias a dios como estamos contento contento como motivado como cuando no tiene cosas por hacer nueva como que uno se siente como más motivado suscríbanse para que sepan si se suscriben saben si se suscriben saben de una vez vienen cosas nuevas y buenas si entre una de ellas tenemos un espacio que se va a llamar como hay en tertulia con osmar así que las chicas porque es un segmento donde osmar solamente va a tener eh entrevistas con chicas las chicas que quieran eh eh pues tener su entrevista con osmar osmar ven acá para que la gente te vea ven ponte aquí miren miren esto él va a buscar la nota después de aquí él es osmar que es nuestro director de de audio y vídeo estás detrás siempre de nosotros siempre cuando te dicen que osmar que sí o qué verdad que él está aquí las chicas que quieran tener su tertulia privada con osmar aquí en el estudio tienen al dm escríbanos al dm porque lo que viene es fuerte y de que viene viene y viene copo de él copo de él ay de la que vende vemos yo tengo allí señores mi jefe hay que decirle a esta gente que se suscriban ya se lo dijimos ya se lo dijimos lo que pasa es que wow diga de qué vamos a hablar mire yo yo estoy preocupado preocupado porque uno entra a instagram a facebook a las noticias y tú encuentras una gente y la misma gente y esa gente que cada vez que hace un comentario en cualquier publicación es para mal hablar mal para satanizar para decir cosas horribles entonces yo no entiendo de verdad yo no entiendo de verdad por qué tiene que ser así voy a por un ejemplo el pasado día 27 salió una publicación del ministerio de la presidencia de la república dominicana que se llama picnic en el palacio los jardines del palacio presidencial son una belleza yo tuve la oportunidad de estar en varias ocasiones ahí son unos jardines hermosos y enormes y el domingo primero de julio de agosto perdón ellos están invitando a la familia a que vayan a estar de picnic en el palacio tienen que inscribirse muy chulo por una plataforma tienen que inscribirse y el grupo mínimo es de dos y el máximo de seis o sea si somos doce personas lo que vamos a hacer es que vamos a inscribir dos grupos de seis y nos vamos a meter al palacio a los jardines porque no vamos a entrar per se a la casa de gobierno con nuestro pañito de cuadrito nuestra canasta con los sándwiches y vamos a pasar una tarde bonita en ese lugar que es muy bello y a lo mejor digo yo que el presidente pasará y saludará a la gente digo yo porque esa es su casa y uno agarra en una chancleta samurai con una gorra para atrás se me van va a ser sucio después de esta inversión que hay hecho aquí ¿cómo es? entonces uno se pone a leer uno se pone a leer los comentarios de la gente todo es malo todo es malo Dios mío ¿en qué está agatando el gobierno el tiempo? en meter gente a los jardines ahorita dejan un basurero pero si no hacen nada la gente critica y si hacen también en cuanto a eso todo es malo todo es malo entonces yo no entiendo por qué usted cada vez que entra a una santa plataforma y ve una publicación tiene que comentar cosas malvadas y negativas es que en sus dedos no saben escribir algo positivo no es que no es obligado comentar no es obligado comentar si hay algo en lo que yo no estoy de acuerdo yo tengo la libertad de decirlo pero señores usted no puede ser la gente que todo el mundo está esperando que comente negativo hay que tener no y hay que tener también prudencia oh Jesús a usted decir las cosas se han visto casos esa es la vaina en las redes sociales que por un lado son muy buenas pero por otro lado han abierto como esa libertad de que la gente se puede expresar y que la gente no se mide al decir palabras exacto hay una comunicadora wow Francisca Lachapel si no me equivoco que ella se cambió el apellido pero yo que fue no sé porque como que se divorció una vaina rara pero ya usted Francisca Lachapel durante vida tenga porque usted ganó un concurso con ese nombre y duró mucho tiempo y ese era su nombre artístico y ella subió una foto de cuando estaba como embarazada ay Dios la gente se comió esa pobre muchacha la muchacha cayó en depresión o sea un comentario puede ser muy destructivo para una persona o sea usted subió una foto con su familia y yo le pongo un comentario negativo eso por más que usted quiera le va a afectar claro que sí y si es ok es uno pero ya cuando son dos son tres son cuatro y ya constantemente esa misma gente en todo lo que usted sube es un comentario negativo eso llega afectado también tenemos que entender señores que las figuras públicas o los espacios públicos o el que postea en instagram o en facebook o donde sea y ahí si uno se mete a leer comentarios de los noticieros ahí hay hay de las comunicaciones de noticias ahí es que uno lee cosas no usted sabe que maquilla eso lo hace el gobierno dominicano ellos entran a comerse el gobierno pero lo sube que es yo el gobierno de argentina que lo va a hacer y los mismos dominicanos van y comentan allá ay si mi país era eso o lo aplauden o sea y por ejemplo en estos días Ramón que se ha hecho muy un niño viral por el tema de que ganó la beca para harvard ok fue admitido en harvard fue mi alumno yo le di clase a ese niño en octavo de la primaria yo cuando se le dio la noticia en el periódico lo compartí porque me sentí muy orgulloso yo inclusive dije ese fue el muchachito que corría en los pasillos del colegio y uno se siente muy contento de eso y uno encuentra gente mire diciendo ahora es verdad ese niño se educó en una escuela en el anonimato ahora al ser admitido en harvard le noticia eso hay que reconocerlo ahora hasta la primera dama la vicepresidente el ministro de la presidenta toda esa gente lo ha llamado para verlo para darle cosas el ministro de israel el embajador de no se donde no se quien y hay gente diciendo porque no lo hicieron antes cuando él estaba en la escuela pero si cuando él estaba en la escuela no era conocido señor ustedes tienen que entender que este es el momento en el que ellos deben actuar a favor del estudiante y si nos lleváramos y si nos lleváramos de todos los buenos estudiantes que tienen las escuelas porque mire hay unas escuelas públicas con unos estudiantes que hay que fuñirse que es cierto que no van más grandes porque no tienen oportunidades pero yo me pregunto le quiero preguntar a usted que entra a los videos de youtube a los posts de instagram va a facebook a comentar barbaridades y maldades yo le quiero preguntar y se lo voy a preguntar así sin lente para que usted mire a los ojos no hay para que lo unan o dicen hay gran cosa Harvard gran cosa Harvard ratones ratonazo yo le quiero preguntar a usted usted que comentó lo de los picnic en el palacio usted que está haciendo por la sociedad usted que depotricó barbaridades sobre el niño y las becas y todos los beneficios que han ido saliéndole a Ramón por haber ganado una beca Harvard que usted ha hecho por los estudiantes dominicanos por sus hijos en la escuela que usted ha hecho no ha hecho nada deje de comentar sandeces ponga los pies sobre la tierra sea una persona de bien que comente cosas buenas que diga conchale que bueno es verdad que hay muchas cosas que no andan bien porque no podemos segan hay muchas cosas que no andan bien pero que le den a la familia dominicana tres horas en el patio del palacio dominicano gente que en su vida va a poder ver el palacio de cerca y ese día va a poder ponerle la mano a la pared de por fuera mire que el palacio dominicano es una belleza y yo le recomiendo a cualquiera inscríbase que hay una página donde usted se inscribe y solicita la visita y se la dan se la dan a cualquiera desde una persona hasta 60 gente que quieran ir juntas usted se inscribe y en un formulario y se la dan sin ningún problema para que conozca la casa de gobierno de este país una belleza un templo magnánimo del poder es eso y deje de estar comentando basuras edúquese infórmese antes de usted decir estupidez lo mismo que decía yo en el video de la misa tradicional gente que no leyó lo que dijo el papa comentando barbaridades y estupidez el obispo ese de Mayagüez que emitió la carta no leyó el mutuo propio de Francisco entonces yo creo que la gente tiene como que poner los pies sobre la tierra y antes de usted decir todas las vacuencias heces que salen de su boca coprófago wow aventó la nariz mi jefe antes de usted hacer eso pregúntese que estoy haciendo yo en favor de esos cuando usted ve en estos días que se ordenó se consagró el obispo de San Francisco y él dijo algo en su homilía bueno no fue en su homilía en sus palabras de inicio del servicio de cesano que el periódico lo tergiversó eso no fue lo que él dijo yo lo escuché yo estaba viendo la misa en vivo y él no dijo eso pero la gente tiene que hacer noticia y esa es una forma de hacer noticia entonces antes de usted estar escribiendo suciesas maldades infórmese y cuestionese yo que estoy haciendo de bien en favor de eso que estoy criticando no sé y vuelvo y digo no es obligado comentar exacto no es obligado hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo yo veo estado que no puedo yo tengo una persona que yo entro a Instagram por la mañana a ver el estado porque amerita comentarlo yo le pago al que encuentre el comentario mío en una página aparecen algunas casuales pero yo cuando lo etiquetan usted responde ni así muy difícil depende de lo que me etiqueten me etiqueten en un concurso yo lo voy a responder porque eso no se responde pero hay cosas que sí pero o sea usted sube una foto y usted va a estar comentando obligado entonces señores por favor wow que difícil ratones aquí si usted tiene que comentar obligado y yo creo que también se pueden decir la cosa que no tan bien sin tener que ofender al otro sin decir cosas feas eso es sin ofender porque leían esto ya porque el maldito gobierno o bueno justamente con el del obispo ese hombre satánico mira lo que está diciendo y así la iglesia lo dice que lo hace obispo que sigo cuánto ese señores usted puede decir estoy un poco en desacuerdo con lo que el obispo piensa pero hay que ver en realidad que él se quiso referir y ya miren usted en su casa tiene un espejo hola si frente a mi cama eso es problemático tenerlo frente a la cama cuando usted se levanta usted se ve oh yo tengo un espejo que antes de salir a mi casa yo me veo y todo el mundo en su casa es muy raro que no tenga un espejo en su casa y si no tiene espejo la cámara del celular se tiene una foto para ver entonces no te comentando tú si estás gordo tú si estás gorda porque eso a mi en lo personal a mi no me importa a mi tampoco pero hay personas y es rebajado 17 libras en 3 meses pero hay personas hay personas que si eso le afecta usted está comentándole o respondiéndole un estado ay pero tú estás gordita eso le afecta y también hay que tener por ejemplo se han dado caso de una persona que es gordita y la gente tú estás embarazada con esa cosa que me dice claro porque aunque nosotros a la mayoría de personas no afecte hay personas que usted no sabe por lo que está pasando eso es correcto y eso le afecta pero bueno así que mídase buen ratón ya terminamos yo creo que sí para no alterarme pues vamos a cerrar esto porque me está dando pique señores seamos promotores en las redes sociales de cosas positivas que todo lo que podamos decir sea positivo y cuando no tengamos algo positivo que decir eso negativo digámoslo de una manera tan positiva que el otro se sienta bien exacto que el otro se sienta bien que nos hace falta un poco de misericordia exacto ya lo dijo Papa Francisco un poco de misericordia hacia el mundo menos frío y más humano pero bueno estos son temas y nosotros somos hablando de show no